Información, las actividades en la parroquia Esquipulitas en la zona 11 fueron canceladas, esto por el alto número de contagios, siendo así la primera vez en más de 50 años que no se celebrará con la presencia de Feli Greses. La parroquia de nuestro Señor Jesucristo crucificado de Esquipulas, Esquipulitas, informó que por motivos de alto número de contagios de COVID-19 y como forma de prevención, la festividad del Señor de Esquipulas no se conmemorará de manera presencial como es tradición año con año. Este 2021 las actividades serán virtuales porque la iglesia permanecerá cerrada los días 14 y 15 de enero. Entre los servicios religiosos está la Eucaristía que será presidida por el arzobispo Monseñor Gonzalo de Villa a las 18 horas del próximo jueves. Las cuales por primera vez en 50 años, o más de 50 años que tiene la parroquia, pues no se celebrarán como se hacían otros años. Las festividades religiosas han sido suspendidas para esta época y tengo entendido que también las actividades de la tradición popular, que son las ferias, pues que no están a cargo de la iglesia, pues también están suspendidas. 14 y 15 concretamente se van a tener tres celebraciones eucarísticas. La primera, el día jueves, como usted mencionaba, presidida por nuestro arzobispo metropolitano, la cual pues se celebrará a las 6 de la tarde del día jueves y las misas de 7 y 19 horas del día 15 de enero, en las cuales, pues como una situación muy especial, no están abiertas al público. Los días 16 y 17 de enero la iglesia abrirá en su horario normal. Se oficiarán misas con un aforo máximo de 56 personas, de acuerdo a las disposiciones gubernamentales en el tablero de alertas de COVID-19. Este es un año muy especial, hemos vivido el año de la pandemia en el 2020 y aún no cerramos todavía este caso, pues de esa cuenta nuestra parroquia, al igual que muchas instituciones ha venido cancelando o modificando de las distintas actividades que se van realizando. En ese contexto, la municipalidad de Esquipulas confirmó que la feria patronal en honor al señor de Esquipulas fue cancelada como medida de precaución derivado de las acciones sanitarias para contener el coronavirus. Históricamente, la capital centroamericana de la fe es visitada por más de 100 mil peregrinos de Centroamérica y México cada 15 de enero.